Todo lo que es mío es todo lo que es tuyo Todo lo que es tuyo es enteramente mío Porque al amar te te hago mía y me haces tuyo Todo lo que es mío es todo lo que es tuyo Todo lo que es tuyo es enteramente mío Porque al amarte te hago mía y me hago tuyo Tuyo Es un estado de ser De total posesión Al penetrarte te hago mía Y al tomarme todo adentro me haces tuyo 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 y mía es igual Al final Lo que es mío es tuyo Lo que es mío es tuyo Somos uno solo, una misma carne Un mismo sentimiento, una misma energía Orgasmo tras orgasmo, vas explotando Sobre mis valles, tu lava va quemando mis praderas Mis praderas Se abre la mafola en plena primavera Así te abres tu, para recibir Mi fuego ardiente, lengua viva Que penetra tu interior Soy un sol y tú eres campo Campo que se abre y entrega sus misterios A la luz del alba A la luz del alba A la luz del alba Enteramente mío Porque al amarte te hago mía Porque al amarte te hago mía Y así me hago tuyo Enteramente tuyo Enteramente tuyo Me hago tuyo Me hago tuyo Enteramente 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 tuyo נ하고 Marche Keefa Enteramente MTV